Hola que tal mi nombre es Fran Arbeizanera Flores hoy iniciaremos un nuevo curso completamente gratuito en nuestro canal de youtube el cual hace referencia a la distribución Central Server en su versión comunitaria ya de pronto habrás escuchado de esta maravillosa distribución la cual es un reemplazo o es una alternativa viable también podemos hablar de Clear OBS que es una distribución también enfocada a temas de arquitectura o de infraestructura de redes pero esta es una alternativa más que viable es uno de los más conocidos a nivel del habla hispana realmente para reemplazar a antiguos dominios de windows cabe resaltar que Central les ha muy enfocado a lo que son micro, pequeñas y hasta podría decir que medianas empresas dentro de sus roles podemos configurarlo como servidor de correo, como servidor de HCP, DNS, director de activo, etc. tú me estarás preguntando Fran pero es que Central no maneja políticas de grupo yo te voy a decir que efectivamente no las maneja para eso utilizamos un windows 7 o un windows 8 professional o un windows 10 professional en donde le instalamos unas herramientas administrativas que pues más adelante veremos cuál será de resto Central Server para micro, pequeñas y hasta medianas empresas será la mejor alternativa si nuestra empresa no desea adquirir la licencia de windows server obviamente si nuestra empresa no desea adquirir la licencia de windows server porque se le pasa o eleva los costos de implementación no significa que con Central Server vaya a generar un gran ahorro ya que con Central Server la versión comercial el costo está casi que a la altura de windows server así que tenemos que hacer un balance muy bien estructurado sobre qué vamos a realizar si vamos a utilizar la versión comunitaria y no vamos a pagar el soporte que es realmente el que pasa por la versión comercial que se paga directamente el soporte con Central que si tú te pones a analizar un costo-beneficio tú con windows server paga la licencia de windows server pero no tienes soporte en cambio con Central paga la licencia de Central tienes ya el soporte incluido o sea te dan soporte esa es la gran diferencia que se presenta con él el costo es similar pero el soporte con Central es directo con ellos entonces me parece una gran alternativa si lo queremos manejar de esa manera no estamos limitados en la cantidad de usuarios a conectar esa es otra de las grandes diferencias con windows server tú con Central no estás limitado a utilizar las famosas CAL en comparación con windows server que tú debe tener una CAL por X y Z cantidad de equipos que vayas a manejar con Central no estamos limitados en eso Central pues también como lo menciono tiene dos versiones que una es que es comunitaria y la otra es la comercial, la de pago que pues la de pago es solamente el soporte y pues paquetes de pago y Central comunitario te recomiendo que si no sabes mucho de esta distribución compra el libro acá vamos a ver si lo encontramos porque hace poco realmente cambiaron lo que es su su infraestructura o su interfaz vamos a obtener la versión impresa miren que realmente tampoco es tan costoso Central 6 para Negros Administrators lo recomiendo realmente recomiendo que lo compren tampoco la inversión es mucha es impreso no es digital es completamente impreso así que te lo recomiendo realmente miremos que también tenemos un curso gratuito cierto 8 horas de introducción Central Free Introductory Course listo te invito que realmente si tienes la posibilidad de comprar los cursos con ellos hazlo hazlo directamente con ellos que me parece una excelente alternativa que lo puedas comprar vale bueno vamos a pasar acá la nuevamente a la página principal vamos a cambiar el idioma español listo vamos a ver si de pronto ya libro oficial si acá está el libro cursos en línea curso de introductor de Central vamos a ver que más tenemos acá proporcionar la versión general del servidor Central permitir la relación de instalación básica de Central cosa que vamos a hacer nosotros proporcionar los conocimientos los términos y conceptos de los servicios más básicos de Central permitir realizar un bacán de la configuración del servidor Central a quien va dirigido a cualquier persona interesante una visión visión general del servidor Central prerequisitos realmente no se necesita nada una máquina virtual etcétera listo bueno cabe resaltar y es muy importante tener en cuenta que Central tiene como base o tiene como core lo que es Ubuntu Server 18.04 listo bueno vamos a ver que es que es Central o que tiene vamos a buscarlo por acá características entonces ¿qué hace Sentia? como lo hemos venido mencionando puede reemplazar tu antiguo Microsoft director activo Active Directory podemos gestionar las políticas del grupo con el SAT no requiere las famosas calls listo se puede confirmar como servidor stand alone o donde sea adicionar a tu Windows Server o sea no tienes que pagar de forma adicional administración 100% web puede ser fastidioso ocasionalmente la administración cuando ya estemos viendo pero no hay problema eso es manejable realmente también puede ser servidor de correo electrónico si lo queremos montar ya vamos a mirar que otras arquitecturas manejan también puede funcionar como gateway pasar el like para conexiones a internet funciona como proxy adicional a eso integra servicios como DNS DHCP autoridades certificados VPN economía VPN genera sus propios backups gateway cortafuegos proxy aparte de eso también carpetas compartidas bueno miren licencias perpetuas y soporte adicional entonces acá no estamos diciendo que comprar la licencia perpetua el servidor se entiende de acuerdo con el tamaño de tu empresa a partir de 195 euros por servidor realmente está súper económico lo que es la micro licencia cierto que son menos de 25 usuarios o sea para microempresas mucho más económico que Windows y obviamente pues si queremos soporte pues lo podemos pagar de forma adicional entonces saldría el mismo valor de la licencia de Windows pero ya tendríamos soporte por parte de Sential directamente cosa que me parece muy muy interesante para ellos bueno vamos a ver qué características tiene vamos a ver más a profundidad entonces domino y directorio activo podemos gestión centralizada del directorio común y corriente a través de Samba usuarios y grupos de seguridad tal cual como directorio activo también podemos tener unidades organizativas podemos manejar temas de simple SICK OND script de NET LOGON para perfiles en los móviles sistemas operativos soportados y probados desde Windows XP hasta 10 podemos compartir ficheros a través de SIF cosa que pues hoy en día yo casi no recomiendo por el tema de los Ransomware preferiblemente utilizar un servidor de archivos con Web App cierto permiso de utilización de ACL gestión de fotos de perfil y software integrado con Samba acá tenemos las características de correo electrónico que esto no va a ser el alcance de nuestro curso realmente correo electrónico nosotros no lo trabajamos con Sintial tampoco trabajamos con el gateway de Sintial pero vamos a ver un poco unos pinitos de esto del gateway de Sintial como tal pero solamente como para comprender su funcionamiento porque recuerden que por nuestra parte lo que es SUGIC manejamos lo que es Endian para el tema de seguridad frontera cosa que es una solución ya enfocada de seguridad frontera como tal de infraestructura lo vamos a manejar vamos a manejar entonces lo que es el directorio activo vamos a manejar lo que es la infraestructura entonces ahí vamos a configurar el DHCP vamos a configurar el DNS vamos a configurar el NTP vamos a configurar lo que son esto esto los usuarios tal cual como lo estoy mencionando lo vamos a configurar VPN porque eso se encarga directamente el gateway tampoco vamos a configurar el servicio de mensajería instantánea recuerda que es un curso básico como tal no vamos a configurar FTP no nos interesa tampoco IPsec vamos a efectivamente a configurar antivirus pues porque vamos a activar las carpetas compartidas realmente vamos a habilitar las carpetas compartidas de Windows como tal pero no significa que lo recomendemos nuevamente recomendamos utilizar otras soluciones como por ejemplo Alpresco en el cual también tenemos un curso gratuito ideal Alpresco tampoco vamos a manejar el tema del administrador de virtualización porque realmente no lo agregan y le quita mucho al funcionamiento de Essential pues obviamente está todavía muy 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 verde por así decirlo esta característica de Essential pero sirve como para tener la máquina virtual de Windows 7 o de Windows 10 Professional donde vamos a instalar el RSAT listo vamos a ver unos temas de configuraciones de redes que nos interesa a nosotros que es como crear unas reglas unos objetos para que nos permita controlar adecuadamente nuestra red vamos a colocar la red de forma balanceada ya que como vamos a colocar el directorio activo lo vamos a colocar acá cierto como y aparte se van a colocar carpetas compartidas pues vamos a sumar dos interfaces de red para contar que funcionen como en una pues vamos a demostrarlo como se hace realmente no me va a funcionar en mi infraestructura porque para esto debe tener una infraestructura en switch a nivel de switch que soporte que dos interfaces de red funcionen como una sola pero te voy a mostrar como funcionaría realmente este modelo es más hay algún ya hay un video al respecto en nuestros cursos de Udemy pero bueno entonces eso es lo que vamos a ver con nuestro curso gratuito de Essential para que lo puedas implementar en tu empresa lo puedas utilizar sin ningún tipo de inconveniente si tu es si tu empresa es máximo 25 usuarios vas a poderlo montar sin ningún tipo de problema obviamente en sumar de 25 usuarios pues te recomiendo que tengas algo más de formación al respecto y nuevamente te dirijo a los cursos de ellos o al libro directamente oficial de ellos listo por ejemplo si lo vas a utilizar como servidor de directorio activo pues mira te cuesta 119 dólares tampoco es mucho también se entera como gateway se entera como servidor de infraestructura preferiblemente hacer estos dos este y este vale para que lo tengas en cuenta listo bueno unos más me despido nos vemos en el siguiente video que vamos a ver lo que es instalación de descarga de instalación va a poder bajar descargando acá la imagen vamos a dejarla descargando una vez antes de que se me olvide certificación portal de soporte migración caso de donde es que está porque mira que cambiaron pasemos nuevamente a la versión de ingres listo ahí lo bajamos descargando recuerda que la versión 6 sobre la cual vamos a trabajar listo vale así que nos vemos en el siguiente video donde vamos a realizar la instalación sobre una máquina virtual de ingres